Hola chicos, aquí es Magutita, el nuevo video de Piwabodo, algo así, y ya, entro al juego, no compensa todo esto Hiciste una otra misión que duró 60 minutos y ganaste 93 visualizaciones de estados ausentes Casi un video, estoy con 93, creo que no tengo miedo, aquí no tengo miedo, no lo sé Compra una bajita de tendencia, creo que tendencia 5 veces, no entiendo, para Punga, es para, que no sé, que te quiero Ok Escucha Y nosotros sentido ¡ suspectników! Yo tengo copied... Empresividad Vale ¡Mira! ¿Qué es lo que pasa? Aca 1 2 5 veces 2 Siiii 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 me están pegando estas malditas peces Siiii 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 Ya vamos una vez Ok Si escuchan a alguien hablar Es mi Amiga o prima Lo que sea Es amigo y prima Que también está grabando Eh a ver Ok no no te vayas Porque yo dije no te vayas Si no te vayas Nooo No te vayas No te vayas No te vayas Que no se que cosa se hizo Por dios No se En cuanto a Necesito sacar Que que tengo que hacer A ver Una de las Si no me compro ninguna cosa o sea Ehh... 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 ¿Por qué va a ser el perro? ¡Otala! ¡Otala! Bueno, entonces... 45... 45... Ehh... Ehh... ¿Por qué es una perra diferente? Me gustaría que podria con lo que también es perro como difícil Ehh... Mmmmm... Será... Ehh... ¿Esta es el que? No, 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 no... ¿Ves? ¡Uy, qué... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué otro acaba de una locata! Mmmmm... Mire, no había... Me da cuenta que había un perrito con... con la cubeta de arcoiris, bonita de arcoiris yo soy muy inteligente a ver que cosa que no se que cosa tengo que hacer no entiendo que tengo que hacer voy a expandir la casa que no se expandió nada voy a hacer ahí esta si se expande, si se expande tengo help ahora voy a hacer un co alto voy a hacer un coca si no lo sepan alcohol ganas cerebros solicitando nuevos artículos y aumentando de nivel o completando mis ideas épicas eso era y vale compra un estilo un estilo de tendencia ¿por qué vale tan caras era? y que fuera de oro ay que me caigo y que fuera de oro 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 de oro y que fuera de oro y que fuera de oro no te preocupes no te preocupes por maia o a los arandeos todo el tiempo y por la ingeniería de ti también ahora este pero no sé que no se dan nada con la presión de animales es ser un juego pero es que estás diciendo eso coño no, si no, 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 no no, 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 no que eso Es mi, que no tengo ni idea de qué hacer A ver la más tecnológica Cuánto vale Estoy cajando Estoy cajando Estoy cajando Estoy cajando Animal Sí, sí, editando A ver, ¿qué dice? Editando Generando visitas ¿Por qué generando visitas? ¿No está haciendo un directo? ¿Qué hay por ahí? Hola Nosotros estamos retrasados mirando Disculpen si escuchan ese sonido Podía comprar una maldita mesa Están desviando Ay, ¿cuál es la más? Ay, mi gatito perrito Pero podría comprar una maldita mesa ¿Se dan cuenta de lo que es? Por ser gasto y lo... No importa La mente No, no, no No pasa nada No pasa nada No, no toca Voy a ver A ver La idea es de las últimas es que miren si toco esto dice que así sale youtube en este momento no tengo internet que me da daño no ok no ok ok si compré la maldita mesa esta es la maldita esta es la maldita esta es la maldita cada momento es la maldita tenemos la maldita si alfa ah quien se le puse gato pero no 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 ¿Qué? 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 ¿A dónde? 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 Ahí está. Todo bien. Todo bien. Todo bien. A ver. ¿Te sabes también? ¿Es por qué? Mira. A ver. Es que en serio. Nunca me lo imaginé. A ver. Sabía que ibas a regresar a la águila. Pues. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues. Bueno chicos. Dejame la visión de hoy. Como ahí decía. Insuficiente mencionamiento. Pues aquí dejame la visión de hoy. Chau chau. Hasta el próximo video. Dejame la visión de 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 la visión. Y ya está.